Ven te invito a mi fiesta, la vamos a pasar a todo dar La banda ya está tocando, todos se disponen a bailar Sacaron los pocos y las chelas, vamos vamos todos a pistear Que todos vayan repartiendo, que nadie le vaya a faltar El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá La chica de la mini palda, mueve las caderas sin parar La chica de la mini palda, mueve las caderas sin parar Parece que está nadando, sin salvavidas en el mar Ya sacaron los regalos y el pavo que no podía faltar Todos hicieron una rueda, los paisanos que acaban de llegar El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para acá La compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá La comadre se mueve para acá Y ya nos vamos Mmm, que chupetones La comadre se mueve para acá